Se mueve, 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 se mueve No para de bailar, bailar, bailar Arriba, arriba la banda, arriba, arriba la banda Arriba, arriba la banda, arriba, arriba la banda Ahora, ahora, se viene, se viene Dice Tamiro, dice Raulito ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Bueno chicos, en Voces y en Home DJ Raulito En Valles y Trevis DJ Tadeo Y para todos aquellos que les cuantan el pesador No vamos a decir nada, simplemente ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima entrega! ¡Chau!